Bueno, acá estamos en Urbana Plane, esta terraza increíble con Facundo Arana, con María, con todo. Le mandamos un beso a Juan Pablo Vargas y a Matías Martín, que cumple en años hoy. Yo le mando una pequeña aclaración a nuestra compañera María Carmen, no sé cómo será en México. Está más infantil, ¿no? La vi como más chiquita hoy. Sí, no sé. Hay vacaciones, ¿no? Ah, sí, en Tulum. En Tulum, en Tulum, en Tulum, creo. Dejame aclarar que los correctores de texto son personas, no son ni máquinas, ni tu amigo que te corrige, son personas que trabajan en el corrector. En gran parte de la prensa gráfica está como está por la falta de correctores. Es cierto, es muy cierto. Porque ya no se le paga a los correctores, porque el corrector lo hace la maquinita del Word. Javi es hijo de una correctora. Exactamente. Javi es hijo de una correctora. Feliz día mi madre, no sabía que hubiera su día, pero feliz día. Feliz día tu madre. Sí, cuando yo empecé en Página 2 había como un cuerpo que eran como más de 10 correctores y después con el tiempo... Claro, bueno. Un día fueron los correctores, no dijiste nada, otro día van por los peajes, no decís nada, otro día y así nos vamos. Feliz cumpleaños a mi hija Carmela. ¿Carmela también? Como Matías, como Barqui, qué bárbaro, un beso. Ya cumplen todos un 27 de octubre. ¿Qué pasó? Néstor Kirchner falleció. Se murió, se murió. Enero es temporada de... Amor. ¡Carmela! Bien. Enero se va, ¿no? En el sur se pasa. ¿Debes llamar Carmel? No, llamás Lizy. Le escribí a... Vi que estaba en línea y le escribía a Natalia Oreiro. ¡Nanti! Y borré mensaje. ¿Por qué borraste? ¿Por qué borraste? No se nos asentí. No se escribe y se borra. Pero ese día el corrector, viste, un poco es eso. No, pero... Homenaje a los correctores. Pero llegaste a mandarlo y borrar. Mandé y lo borré. No, no se hace eso. La vi en línea y mandé y lo borré. Mensaje eliminado. Mensaje eliminado. No, eso no se hace. No, llamémosla. Para mí está bien, ¿por qué no? Es como que... No, no quise... Es como que le quiso mandar un mensaje. No, generá la intriga de qué me quiso decir. Bueno, bueno, si pica, pica. Si me responde, si me respondía en el momento, le decía. Pero si no, es como... No quería pagar el costo. No, no puedo, estoy en Rusia. Natalia debe estar en un avión. Viste que Natalia debe estar en un avión en ese momento. No, no estaba. Así que le dije, ya te reemplazamos. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien. La Cholito está bien, la nuestra. Bueno, no, estamos nosotros, votamos, estamos en contra del nombre Muñeca... Muñeca Traba. Sí, porque vos lo decís y queda gracioso. Nosotros parecimos Yanola o de los noventa. Decíamos con antes que es un sketch de Video Match. Video Match de los noventa. Sí, Pachu vestido de mina. Exacto, haciendo... Exacto. Pero vos lo podés decir. Vos lo podés decir. No, igual le contaba algo, fuera del aire, que odio cuando la gente dice, hay lo que hablamos fuera del aire y después no te quedás afuera y tú sabes qué quieres decir. Exacto. Lo que le decía es que nosotras, muchas chicas, no todas, trans es el colectivo que abraza a las travestis, transexuales, transgéneros, travestis, ¿entendés? Y las que somos travestis, queremos reivindicar a la travesti y a la palabra traba no como peyorativa, sino como parte de nuestra identidad. Yo soy una traba, no soy ni transgénero ni transexual, a pesar de tener las operaciones. Y quitarle la carga negativa. Y quitarle esa cosa, ese peso que... Bien. Hay algo que hacen los homosexuales con la palabra puto también, ¿no? Esa cosa como de apropiárselo, que era un insulto, apropiárselo y convertirlo en una reivindicación de identidad. Exacto. Bien. Yo quiero decir algo, no quiero que se sienta incómoda. Me lo escribió Harry, no fue una observación mía, ¿no? Algo que, no sé, por ahí vos le podés decir algo, vos le podés decir algo. Sí, yo te acuerdo. Observación periodística, objetiva. Una observación periodística que es que... ¿Cómo lo haría ella? Creo que estuvo un premio Nobel acá. Ajá. Ni bola, ni bola, ¿o no? No, no, no. Ni bola. Otros actores también, otros músicos. Nada, ni bola. No, ni bola. Ni bola. Nunca jamás... Decirlo vos porque voy a pagar el costo yo. Nosotros mismos, nosotros mismos que somos sus compañeros de todos los días. Ni bola. Ni se habla. Ay, es lo que yo pienso. Nunca. Ni se habla, María. Vamos a la tanda y el movimiento es este. Baja la cabeza, agarra el teléfono y se pone a hacer cosas. No habla con nadie. Trajimos tres premios Nobel. Nunca ministro María en la tanda. Chao, le chupamos huevos. Y era impermeable la burbuja. No, tenemos con muchos conocidos en común. Empezamos a hablar de muchos amigos conocidos en común. Y con los ministros que vinieron, no tenías en común. ¿Cuándo me trajiste un ministro acá? Le trajimos todo. No, hablamos porque trabajó con... Bueno, no importa. Trabajó con un muy amigo mío y con una muy amiga mía. Si vos querés, eres todo en común con un montón de gente que viene acá. Cuando vos querés, conectás con... ¿Trabajó con Nancy Pasos? No, trabajó con Marcelo Lavinman, que es director de fotografía de Pequeña Victoria, de la segunda, del spin-off. Trabajó con Silvina Chaine, que es una íntima amiga mía también. Marcelo, mi compañero cancha. No me encanta el tema para hablar de toda la tanda. No me encanta. Bueno. Y laburó con Silvina Chaine. Pero es que, bueno, no importa. Pasaron muchas cosas. Se bajó. No, y hablamos de su unipersonal. Me invitó a ver el unipersonal. ¿Todo querés saber? Eso me gusta porque es un buen momento para tirarlo. Me contó de que... En el aire está haciendo de vuelta. Hace 10 años que hace en el aire, que es una historia conmovedora que está haciendo en el complejo de la plaza. Los viernes a las 8 de la noche. ¿Te invitaste? Muy buena. Me invitó, Facundo. Sí, después de lo que le hablaste. Mirá, lo loco es que son tres únicas funciones que voy a hacer este viernes y los dos últimos viernes de noviembre. Porque en el medio me voy de gira a Uruguay. Y en el aire es, según creo, la obra más linda del mundo. Es la obra de teatro más linda que pudo salir de la pluma de Manuel González Gil, que escribió Genialidades. Muchas cosas. Bueno, esta es una de ellas. Es una de esas obras que le pido a la gente que venga a verla. Pero le pido a la gente que la venga a ver porque es una belleza la obra. Y es muy lindo tener 10 años de experiencia diciendo esos textos y viendo como cuando termina la obra, por lo que fue dicho, la gente se para y aplaude. Es ovación a la obra. Y me gusta mucho. Entonces. ¿Estás convencido que está bueno de verdad? Es lindo cuando vendés algo que te decís, pero está bueno de verdad. Y yo además cuando entro al escenario, cada función y está la gente sentada allá en la platea y vos pispiás y saber que sea quien sea que esté sentado ahí, a los 10 minutos de la función, yo tengo agarrada su alma y lo llevo a dar un paseo que termina extraordinario porque la obra es extraordinaria y es maravilloso. ¿Cuándo está eso? Quiero ir a verla. Este viernes. ¿Este viernes a qué hora? En la sala Picasso del Paseo de la Plaza a las 8 de la noche. ¿Y por qué tan pocas funciones? Bueno, porque son estas y ahora hago esta, después me voy a Uruguay de gira, voy a hacer el litoral, viste, hay unos teatros maravillosos. Haciendo esta obra. Sí, sí. Y son teatros que son como muy ideales para poder hacer esta obra, viste, el teatro de Carmelo, el teatro de Tacuarembó. Te gusta, te gusta eso. Es una locura. Y las dos últimas en noviembre. Los dos últimos viernes de noviembre. Me encanta, buenísimo. En el aire. Miren, si pueden, no se la pierdan. ¿Somos solitos? ¿Vos solitos? Sí, lo que pasa es que son muchos personajes. Ah. Son varios personajes y... Una historia de inmigrantes, ¿no? Que habla de inmigración también. Sí, 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 habla de... Lo que pasa es que entre la luz, que ya es un arte, viste, la iluminación es un arte, el sonido es un arte, la puesta de dirección es un arte y realmente a los 10 minutos estás adentro de un viaje que es maravilloso. Me encanta, me encanta. Bien. Sí. Bueno. Estamos listos para una escena. Sí, no, ahora después vamos a hablar un poco más en el aire. Pero ahora llegó el momento de volver. Primero, yo vería la escena para... Sí. Papá, a mí me gusta. Sí, 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 sí. Porque va a ser... Podemos hacer una escena medio igual. Vamos a ver la escena original. Claro, la original. Sí, sí. Es como escuchar el original antes de escuchar el cover. Puede pasar cualquier cosa. Tiene que hacer la presentación también. Puede terminar Harry y María actuándolo, no sé cómo va a terminar. No, no, no. Mira si terminás con nacionalidad rusa. ¡Ay, me encanta! Sí, sí, creo que a Putin no le divierte tanto la idea. Esto, pará, esto... Vos pensá que la mayoría de la gente, los que están escuchando radio, no está mal lo que decís vos, también en los 90 haríamos un chiste con Putin, pero no lo vamos a hacer. Por supuesto. Escuchame. Escuché Putin. ¿Cómo, cómo? Pablo y Pacho impregnados, ¿no? Y Tinelli está... Hay algo que está ahí en el aire. Están en el aire con Facundo Arana. Este viernes y después los dos últimos viernes de noviembre, pueden ir a ver los paseos de la Plaza Sala Pablo Picasso. Me gustó que te llegué a pasear. Además, nunca te vi tan convencido de una obra. Mirá que en estos 25 años vendimos cosas, pero esto te veo como convencido que te gusta de verdad. Fui parte de obras que fueron buenísimas. Hicimos los puentes de Madre, hicimos cartas de amor con Solita. Claro. Pero esta te enamoro, esta. Vuelvo todo el tiempo a hacer en el aire, me vuelve loco, es una historia maravillosa. Bueno, entonces yo propongo que si lo están viendo, si lo están escuchando no pasa nada, porque su audio está perfecto. Si lo están viendo en YouTube, suma en la 104.3, porque además está... Vamos a ver un Facundo. ¿Cuánto se parece al Facundo? ¿De qué edad tenía Facundo? Olvídate, es mi sobrino chico. ¿25? Es mi sobrino niño. ¿25, ponele? ¿24? ¿99 tenía? No, no, ¿28? ¿27? ¿27, por ahí? Bien. Y Natal está muy parecida a Lissi. 26, 27. Hola. Me gusta el personaje. Bueno, a ver entonces, veamos la escena 1, la cortita creo que es. A ver. ¿Está Facundo en la cancha de fútbol? Estamos sin audio. Un rubio dorado, ¿no? Sin audio. Un Pablo Novak también mirando al vacío. Ahí está. ¿Por qué estamos sin audio? Facundo. Estamos sin audio, va de vuelta, va de vuelta. Vamos a resolver esto. Es muy frustrante. Largo, colita. Sí, sí, sí. Vamos entrando, sí. Pueden sacarlo, sacarlo. No, ya. Ah, le tira agua. Es un dato, ¿eh? Es un dato. Pero igual sin audio se lo complicó. Están al aire libre, se le acerca Facundo a Natalia Oreiro. Natalia Oreiro se molesta y le revole agua por la cancha. Pará, el agua lo vamos a hacer, Lissi. Vos estabas con la otra escena también. Obvio. Ponete agua. Sí, yo también estaba. Ponete un poco de agua. Le cambiaron la escena, le habían dado. Ah, es que hay dos escenas, por eso. Está ahí dos escenas. No importa, se adapta. Ahora sí, pongámoslo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí se acerca. A la Coca. Yo no escucho nada. La Coca. Natalia Oreiro vende Coca-Cola. Ahora sí. Está boceando. ¿Venás una gaseosa? Sí. ¿Cuánto es? Un peso. Un piso. Un piso. Les tira un vaso. ¿Qué le dijo él? Carlitos las pelotas. Carlitos las pelotas. Bien, me gusta. Y él mira con cara el plano, plano contra plano. Ok. Esta es la escena uno. ¿Están preparados? Perfecto, preparados. Me gusta. Cancha de fútbol. ¿Quién es el otro? No, no, no. No hay otro. No hay otro. No va que Harry mirándolo así. No participa. ¿Querés con inalámbrico esto? No, va. No, está perfecto. Así está bien. Radio teatro. Y ponen la imagen y nosotros le ponemos el audio. Claro, dale. Coca. ¡Eh, la rápida! ¿Qué onda? ¿Eres una gaseosa? ¡Eh, sí! ¿Cuánto es? Un peso. Toma, Carlitos. ¡Carlitos las pelotas! ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Empezamos mal. Es un primer encuentro mal. Él le dice Carlitos. Vamos a ver si él le dice Carlitos, ella, Carlitos las pelotas. Vamos a ver la escena dos. Dos, escena dos. Bien. Está Facundo con un traje. Te muerdas, te muerdas. No me toques, no me toques. ¡Déjale tranquila, nene! Es el meredón. Te voy a hablar con tu amiga. Anda, anda, Gloria, que perro que ladra no muerde, anda. Se va, Gloria. No te tengo miedo, ¿sabés? ¿Sabés lo que sos vos? ¿Qué? Sos una malcriada. Y a mí me parece que tus papás te tendrían a tener bastante más corto. Qué lástima, porque no tengo padres. Soy guacha. ¿Ah, sos guacha? Ah. Ya me parecía que eras bastante guachita, Carlitos. ¿Hacías cuenta que soy una mina, chabón? ¡No! ¡No! ¡Fuede tremendo! ¡La mató! Le encaja un gran beso. Le encaja un gran beso. Qué picante. Fue para comprobar si eres una mujer. ¡Ay, Dios te amo! Me he olvidado de esta escena. No, y ella le pegó una patada en las bolas y él cae arrollado. Tremendo. ¿Ella qué le dice? Eso era para comprobar si era su nombre. Ah, excelente. ¡Excelente! No podía ir mal nunca esta novela. No podía ir mal nunca esta novela. Es un gran primer capítulo. Soy muy empoderada ella. No, no, no. Ahora entiendo. Esto fue hace 25 años, claro. Es impresionante. ¿Cómo lo ven? Primero comentar la escena. ¿Te acordás, no? Todo. Sí, cómo que no. Sí, sí. ¿Vos te acordás? ¿Quiénes eran los autores, sabés? ¿De Muñeca? Sí. Enrique Torres. Ah, mirá. Muy pregunta de Mario Donel. Muy. Me gusta. Escúchame. Pero pará, lo que te digo es que era... Claro, ella hacía eso como que era una mina, pero era medio varonil. Claro. Natalia estaba. Y estaba ahí con todos los pibes porque vendía y estaba medio en la casa. Juega al fútbol. Juega al fútbol. Juega, vende lado. Todo, pero era una mina. No es que era una mina que quería ser o menos. Era una mina, pero nomás era una busca, claro. El pelo le quedó adentro y entonces este viene y este es un malcriado. Sí, sí. Y estas cosas que le impone, yo te decía, que le impone Nati eso a sus personajes. Y está buenísimo. Sí, sí, sí. No lo podía haber hecho otra persona. Nadia, más, ¿cuánto llegó a medir este, Mónica Bravo? No, todo. Todo. Todo lo que te imagines. Sí, sí, sí. Todos los días además. Era increíble, excelente. No, lo que es genial es, como decías, que se sigue repitiendo como cuando acá repetían... Es que yo recién me pareció la escena muy divertida, muy buena. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está buenísimo, es buenísimo. Se siguió repitiendo en todos los países, ¿viste? Y eso fue muy, pero muy fuerte. ¿Y este es el primer beso de los personajes? Este fue el primer beso. El primer beso, sí. Que tampoco fue un beso. No, bueno, él le da un beso, él le encaja un beso y ella un rodillazo en los testículos. Sí, sí, sí. Lindo la palabra testículos a las 10 y 20 de la mañana. Pero testículos afirma muchísimo. Sí, claro. Elegante. No, 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 por eso, bien. Científica. Elegante que lo que es. Pero por eso te agradecemos. Los huevos no se ven, pero uno dice testículos y los puede ver como si los estuviera bien. Sí, sí, sí. Es verdad, es una palabra mucho más táctil. Exacto. Bueno, en Rusia en las plazas cantan la canción Cambio Dolor por Libertad, así como viste lo que está, como vos tocabas en el subte, bueno, ahí en las plazas, todos los que tocan tocan las canciones de Nati en general, como cualquier otro tipo de canción. Y bailan todos. Y los boliches de los maricones, todas las transformeras hacen el lipstick de los temas de Nati. ¿En serio? Todas, sí. Mirá. Como acá hacemos, no sé, viste que está Britney o cosas buenas. Allá cantan Tu Veneno. Tu Veneno. Cuando estuvimos en el hotel, en el hotel donde Nati no conocía tipo el subte, pero nunca puede bajar, ¿entendés? Nosotros recorrimos que fuimos el subte a todos lados y abajo había como 3.000 personas todo el tiempo desde que ella llega hasta que ella se va, cortada a la calle, banderas, todo, sal en Moscú. Que fuiste con Marley. Que fui con Marley. Y además el subte en Moscú es alucinante. Alucinante. Y ella decía, disfrute porque yo también no lo puedo disfrutar. No lo conozco. Bueno, ahí estamos. Hay una tensión sexual. Mírense primero para entrar en personajes si hay una tensión sexual. Ah, ¿qué está comiendo? ¿Chicles para besar? No, pero así. Ah, ah, ah. Él llega a interrumpir cuando ella está con una amiga. ¿Arrancamos? Ella está tranqui con la amiga. Muy parecida a María. Muy parecida. Sí, pero hay una línea. Le tenés que dejar en paz, flaco. Fue cumpleaños ayer. Sí. Le mandamos un beso grandote. Bien, le mandamos un beso. Es como un dejar en paz, flaco, que le dice ella. Claro. Le dice ella. A ver, pará. Pará, porque María necesita un contexto. Mirá. María. Vos que sos director también. ¿Le podés dar el contexto a María de su papel de dejar en paz? No, ya sé, pero quiero saber después de qué línea viene el dejar en paz. Después de no me toques, no me toques. Ok. No, Facundo, no es tan serio todo con María. No, 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 Facundo. Pará que se tienen que juntar a pasar línea. Tienen que ensayar tres o cuatro veces. Acá, acá, acá. Bien, ok. Acá. Dejala tranquila, nene. Después no me toques, no me toques. Yo, para hacer una línea con María, estuve 45 minutos, de verdad. Se lo tomó muy en serio. Cree que está en el actor studio. Y no salió. Y no salió. Por favor. Nunca sabe que lo está escuchando. Sí, sí. María. Bien. María, a ver, ¿podés practicar lo tuyo? Empezamos. A ver. Dejala tranquila, nene. ¡Uy, ah! ¡Epa! Está muy... Creo que hay que... ¿Podés bajarla un poquito? Dejala tranquila, nene. No, no lo siento. No, muy abajo, muy abajo. Muy abajo. Dejala tranquila, nene. ¡Eh! Muy bien. Yo a todo esto sigo mirando lo vacío, ¿no? Vos mirá. Yo me quedé con el personaje anterior. Ya tengo el personaje anterior. Nosotros necesitamos. ¡Vamos! Eveline, ayúdame a dirigir, sí. Bueno. ¿Aire? Aire. Dale. ¡Soltame! 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 ¡Te muerdo, eh! ¡Te muerdo! ¡Soltame! Quiero hablar con vos. ¡No me toques! ¡No me toques! Dejala tranquila, nene. Andá a meter tus estampitas, nena. Te voy a hablar con tu amiga. Andá, Gloria. Que perro que ladra no muerde. Vení, Gloria. No. No, tiró un pollo. Tiró un gallo. ¿Qué? Sí. Oye, está bien en la escena. Sigue en la escena, atención. No, ahí va, vos. No. ¿Sabés que sos vos? Ah. Ah. No tengo... Y dice, no te tengo miedo, ¿sabés? Ah, mirá vos. A mí me parece que tus papás te tendrían que tener bastante más corta. Qué lástima, che. Porque no tengo padre. Soy guacha. Ah, sos guacha. Mmm. No sé por qué estoy tan perdido. Ya me perdí. Pará, pará. Corte, 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 corte. Son cuatro líneas. Son cuatro líneas. ¿En qué pensaste? ¿Y pensaste? ¿Y percambio? ¿Y percambio? ¿Y percambio? ¿Y percambio? No estás ahí, por no leer. Va de vuelta, va de vuelta. Vuelta, me gusta. Va de vuelta, vos también, Sarita. ¿Ah, sí, de arriba? Sí, de arriba. Sí, sí, María, tenés que entrar otra vez. Perdón, esto es para los que están escuchando en la radio. ¿Después de qué línea viene el supuesto beso intenso? ¿De cuál? Claro. ¿De darse cuenta que soy niña, chabón? Si no hubiera pandemia, los hacía besar, pero no se puede. Porque ahí hago el autodescriptivo. ¡Pandemia! Bueno, pero pueden hacer las sonomatopeyas. No, no, lo va a hacer si Evelyn va a relatar. Voy a hacer el autodescriptivo. Bueno, escuchame, estuviste muy bien. Puedes de vuelta a tu línea, te acordás cómo era el personaje. ¿Cómo? Dejala tranquila, nene. Uh, pará, te está hablando mal la voz ahora. ¿Me está hablando o me está practicando? Bien. Bueno, ¿estamos listos? Vamos, listo. Dale, Zucca, toma dos. ¡Soltame! ¡Soltame, soltame! ¡Te muerdo, eh! ¡Te muerdo, soltame! Quiero hablar con vos. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Dejala tranquilo, nene! Andá, me da tus estampitas, nena. Te voy a hablar con tu amiga. Anda, Gloria. Anda, que el perro que ladra no muerde. ¡No! No te tengo miedo, ¿sabés? ¿Sabés qué sos vos? Sos una malcriada. ¡Ah, mirá vos! A mí me parece que tus papás te tendrían que haber tenido bastante más corto. ¡Qué lástima, eh! Porque no tengo padres, soy guacha. Ah, sos guacha. Ajá. Ya me parecía que eras bastante guachita, Carlitos. ¿No te das cuenta que soy una mina, chabón? Beso intenso, apasionado. ¡No, no! Intercambio de fluido. Está chapando el micrófono. Apretá que no sea vos. Así en el beso del árbol. Y dice... Dale, Lizy. Eso fue para comprobar que eras una mujer. Y esto era para comprobar que eras hombre. ¡Chuca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lindo! No, faltó el rodillazo. Lo dio, lo dio, lo dio. María, ¿qué estás escuchando? No vino, no vino en el... María tenía una sola línea y le dijo, dejala tranquilo. Sí, sí. Mi única línea fue un desastre, gracias. No vino en el subtitulado de Abel Rodillazo, pero fue muy en el momento. Harry, ¿cómo lo vio afuera, Harry? Necesito seguir viendo. O sea, lo mismo que me pasó con la escena. Quiero ver más de esto. ¿Cómo sigue, exacto? ¿Cómo se sintió? Tendrían que reponer Muñeca Brava. Bien. Y sí, alguna plataforma, tranquilamente. Sí, y ella escupió en voz, María, ¿te sentiste cómoda? Muy, fallé, pero pasé la cómoda. No era fácil. A veces más difíciles de una línea que un texto entero. Una línea de voz. Y yo les pregunto, o sea, ¿de qué depende que algunas novelas... O sea, no creo que tengas la respuesta, pero capaz que se puede ensayar una respuesta. De algunas novelas, pase esto. Digo, por ejemplo, que 20 años después la estás moviendo y todavía te dan ganas de verla. Y decís como, che, qué onda, quedó como tatuada. Y otras, como pasan. Escuché decir una vez al gran Gustavo Yankelevich, si alguien tuviera la respuesta para eso, todos seríamos productores. A mí Gustavo me dijo una vez, porque cuando fui a laburar con Gustavo, que me amanecería a la señora, y le digo, bueno, Gustavo, vos que tenés la verdad, que no sé yo, yo no tengo la verdad, la televisión. Pero me acerco bastante. La frase de Gustavo. Me reía. Pero bueno, sí, claro. No, porque incluso cosas a las que les va bien en su momento, tampoco quedan en la memoria colectiva. O sea, les fue bien, tuvo buenísimo, fue un buen negocio, se juntó la guita de señal de juntar, pero capaz que no quedan instaladas en el acervo popular. Sí, no sé qué pasa. Facundo eso, porque hoy con Netflix, cuando las plataformas topo, no sé, como podés ver algo que puede ser un éxito en las plataformas, pero segmentado. Esto marcó una generación porque paraba el país para ver una novela, no existe más. Facundo estuvo en varias de esas. O sea, no sé, Padre Coraje también fue así para mí. Pasa que fue una época, fue una época en que estábamos hablando con Lizzy hace un ratito, que fue una época en la que venían, fue chiquititas, atrás muñeca brava, atrás pegamos Yago, atrás 099 Central con Nancy Dupland, atrás Padre Coraje, atrás hicimos... ¿Padre Coraje que era un viudo o no? No, era un cura. ¿Qué año? 2004. 2004. ¿Era raro un cura con el look de Facundo? ¿Era un cura justiciero? En realidad era un ladrón rural que queda pegado en un crimen que no cometió y le están pisando los talones, muere un cura y asume ahí el personaje. Falso cura. Era espectacular. Sí, sí. No, no, estaba bien, estaba bien. Hicimos Son Mi Vida en el 2006, que repetimos la fórmula con Nati, volvió a ser una bomba y después vidas robadas. Entonces fue como un... Mucho, mucho metiste. Sí, sí, fue una temporada alta, claro. Bien. La verdad que estuvo increíble. Muy bien, tenemos primeros mensajes, que hay un montón de mensajes. ¿A qué número, Nati? A mensaje 1168-611-1043. Muchos mensajes están cantando. Eh, no me corté, guacho. Eh, guacho. Antes de los mensajes, Facu, ¿sabés que alguien en Twitch escribió más temprano, no sé, esto no está chequeado para nada, que vos tenés una anécdota en un avión con... Con el Indio Solare. ¿Con el Indio? ¿Lo contaste? No. Sí, sí. ¿No? Yo no la sé, por eso te pregunto, ¿eh? ¿Una anécdota nueva? ¡Vuelve a PH pronto! Esta no la sabía. Sí. ¿Es una anécdota? ¿Se puede contar? ¿Es... En realidad, mirá, lo más loco de la anécdota es que la contó él. Ah, no tengo idea de qué va, ¿eh? Que mencione tu nombre, ya el Indio Solare y ya garpa. Una vez fue... Pergolini le hizo una nota al Indio Solare. Sí, me acuerdo. Le juntaron y entonces en el medio de la entrevista, de la charla larga que tuvieron, el Indio le cuenta, no, una vez me subí en un avión y cuenta la anécdota. La mía fue que me subo en un avión que iba para Salta, yo tenía que hacer teatro en Jujuy, y el Indio ese fin de semana tocaba en ese multitudinario recital en Salta. Todo el aeroparque estaba viajando a Salta. O sea, entré en el aeroparque y parecía que todos los aviones iban a Salta y todos iban a Salta. Entonces estaba ahí, me meto en el avión, me siento adelante de todo, y estaba solo adelante, corrieron la cortinita, estaba toda la gente que iba a recitar atrás, y de golpe, a último momento, antes de despegar, entra el Indio Solare. Se sienta en el otro asiento con el manager. Bueno, hola, cabeceo, cabeceado, ¿qué tal? Despega el avión. Estamos en el medio del vuelo, la azafata dice, por favor, el que quiere ir al baño va atrás. El baño de adelante está clausurado. Claro, porque si yo estoy yendo a la Residio del Indio, con todo el avión, claro. Se de golpe, se corre la cortina. ¡No! Pasa una persona caminando para adelante, súper despreocupada, se mete en el baño. Me quedo mirando a la puerta. Se abre la puerta cuando va a salir, vuelve caminando todo despreocupado, mírame, mira, cabecea, mira para el otro lado, se queda petrificado. Uno, dos segundos petrificado, ¿eh? Sí. Y se va para atrás. Y de golpe, ¿te acordás la película de los zombies, la de Brad? Sí, sí, sí. Se va a mover el avión. ¡Oh! Sí, 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 claro. Y cuando abren la cortinita, está todo atrás poniéndose en la revolución. Bueno. Estar en un avión a 11.000 metros de altura y que toda la gente se mueva para adelante. Mirá que subiste al Everest, pero esto es más peligroso. Olvidate, es muy peligroso que toda la gente se pare y se venga para adelante porque el avión se cae. ¿Entendés? Bueno, la gente se empezó a parar y se querían venir todos para adelante. No, no, no. No, no, no. La zazafata diciendo, por favor. ¿Cómo no lo agarraron al pie? Lo amenazaron y lo dejaron adelante. No, no, no. Te quedás en primera, Flaco. No, no, pero aparte iban ricoteros de los ricoteros, ¿viste? Entonces, lo que hay para contar ahí, y que es la anécdota, es lo bien que se portó el tipo. Porque tenés que estar ahí. Y ahí, ¿qué te pasa? Entonces, yo sabía todo lo que se decía de él. Pero ahí lo vi. ¿Y qué hizo? En primera mano. Se hizo cargo de la situación, se sacó fotos absolutamente con toda la gente del avión. Los ordenaron para que el avión no se cayera. Explicaron lo que pasaba cuando se mueve toda la gente arriba del avión. Loco, nunca había pensado eso. No, 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 claro. Y el guardaespaldas de él, que era el manager, se quedó sentadito al lado de él. Ah, iban de a uno. Iban de a uno. Y yo agarraba la cámara. El tío se sacaba la foto. ¿Vos sacabas la foto? ¡No! ¡Ah, excelente! Muy buena historia. Muy buena historia. Así que soy el fotógrafo. Es excelente. Nunca pasaste tan desapercibido que a nadie le importaba tu presencia en tu vida. No te creas. También se sacaban fotos conmigo. Muy bien. Pero decían así, decían, con el fotógrafo también. Pero aparte, hay doble anécdota. Que te saque la foto con el indio. Facundo, es doble anécdota. No, obvio. La verdad que es muy importante. Y que no se caiga el avión, si se caiga el avión, la tripla anécdota, pero no estaba bueno. Hay algo de... Lo que hay para decir es que cómo se hizo cargo el chabón. Es que la verdad que, aparte, no es un chabón, o sea, es medio fóbico con la gente. No es que es un tipo que ande por la vida como queriendo abrazarse con fanáticos. Pero no va en un avión privado, es un dato. Claro. Podría ir en un avión privado, no, estaba ahí en el horario. Se hizo cargo de todo, o sea, no sea... Bien, me gusta. Bueno, los mensajes que decíamos, Zuka, dale. Gracias. Buen día, perros. Me acuerdo, cuando era chico, tenía 16, 17 años, trabajaba en un taller. Éramos 15 flacos trabajando en el taller, viendo el programa de Natalia Areiro. Muñeca brava. Cada vez que había un beso, gritábamos como si fuera que había un gol. Qué bueno, recuerdo. Excelente, sí. Todos vimos. Mirá que yo te quiero mucho, María, te escucho toda la mañana, pero como actriz sos muy buena periodista. Gracias, gracias. Tuvo bárbara, pero mezclen, pongan la otra escena, la anterior. ¿Quién fue? No, 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 es un oyente. Un oyente, oyente que están escuchando, Zizuka. Genios, genios, genios perros de la calle, excelente. Saludos a Facundo Graná, besos. Bien, anónimo. Sí. Hola, perritos, desde Chile, Concon, lado de Viño del Mar. Les comento, mientras que escuchaba ahí la serie, cuando le da el beso, me imaginaba que la cámara lo tenía enfocando a ellos. Cuando se estaban por besar, la cámara gira hacia un costado y muestra una chimenea en el medio de la nada. Mucha película eso, sí. Cada uno flashea la suya. Defirmen los mensajes de vos. Digan, soy Jorge de Mataderos o soy María de Ortúzar. Digan. Excelente. Bueno, hay un montón de mensajes que están cayendo por WhatsApp, pero también tenemos más cosas, tenemos mucho. ¿Vos estás bien, María? Estoy muy bien. El último libro que leyó, Facundo, ¿cuál fue? El mío. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estoy publicando ahora un libro que va a salir en marzo. Buen pie, te tiré. Granada. Creo que a nadie le pregunté qué libro leyó. Jamás. Nadie, jamás. Nunca pregunté por un libro en la vida. No sé qué pasó. Sí, bueno. Mirá. Mi dato, sí. Estoy publicando un libro en marzo. Es mi primer libro. Tal vez el único, pero de cuentos que escribí a lo largo del camino. Mirá. Mirá. Y estoy muy contento. ¿Cuánto tiempo escribiste los cuentos? Bueno, el primero en el 2003. Ah, es un montón. Mirá, 20 años. Sí. ¿Por qué no tiene dibujos? No. Si era lo que hacías dibujar. Se llama La Pluma de Cali, el libro. Ah, me está todo relacionado. ¿Y por qué decidiste publicarlo ahora? La verdad que nunca lo entendí. Porque me hubiera gustado hacerlo siempre, pero cada vez que quería, como me acercaba la posibilidad, lo tenía como negado. Como que no terminaba. ¿Viste? Iba a golpear la puerta. Como te pasó a vos, ¿viste? Y dejaba el mensaje y lo borraba. O me corría. Capaz era ahora. Antes no. Sí, era tal cual. Solo me faltan tus dibujos. Porque era lo que hacías. Sí. Bueno. No dibujaste más. Sí, dibujo. Sí, sí, como que no. Bien. El que dibuja, tenés una punta y empezás a batear. Ahí va. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andas, querido? Acá estamos con Facundo Arana, con Mario Donnell, con Lizzie, con Harry, con Eve. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Están con el más grande de todos ahí. Bueno, gracias. También estamos con Facundo. Perfecto. Bueno, les cuento brevemente la historia con este crack. Nosotros teníamos hace seis, siete años un grupo en WhatsApp y en un momento cae un mensaje de un amigo nuestro que nos dice que tenía a la mujer internada en Jutaleu, que estaba con leucemia. Y nos manda un mensaje. Juan dice, muchachos, les quiero comentar que me acaba de decir que no quiere pelear más, que va con los brazos, que se terminó, estoy desesperado. Cuestión que yo escuché ese mensaje, me empiezo como a desesperar y en ese momento estaba con mi mujer y dije, mirá, pasó esto, Juan manda ese mensaje, desesperada. Me dice, mirá, yo sé que Facundo Arana estuvo, le usé, me estuvo en esa movida. Le dice, placer vamos a contactarlo. Sé que vivía acá cerca. Yo vivo en un lugar que vivía cerca. Bueno, le digo, me voy para allá a buscarlo. Estamos hablando, perdón, estamos hablando con un oyente que llamó y va a contar una historia personal con Facundo que ahora estamos viendo qué onda. Y ahí está contando de este grupo de WhatsApp. Sí, hablamos un poco más lejos del costo. Un grupo de WhatsApp, Facundo no sabe todavía de qué se trata y nosotros tampoco. Un grupo de WhatsApp, la mujer de un amigo, dijiste que era, que estaba con leucemia y no la quería pelear más. Exactamente, no quería saber más. Y vos dijiste, lo voy a ir a buscar a Facundo Arana porque sé que tuvo, porque pensaste que podía sumar. Claro, como último recurso. Ok, ok, ahí entendí. Cuestión que yo en ese momento estaba armando un mensaje, etcétera, con un amigo, le comento esto y le dice, mira, yo tengo un amigo mío que viene a ensayar acá, que creo que lo conoce. Esta es casualidad de la vida, a la noche este tipo se va a bombar, contacta a este tipo que se lo encuentra en el bar, le cuenta la historia y le dice, mira, yo te paso el teléfono a Facundo, fíjate qué onda, o sea, perdido por perdido. Se lo paso a mi amigo, mi amigo le mando un mensaje, le cuenta la historia y Facundo le dice, mira, en este momento se viene en el recuerdo. Dice, aguantame 10 minutos que hago el check-in, vos estate al lado de tu mujer que yo le llamo. A los 10 minutos estaba él al lado, lo llama Facundo, él la despierta a la mujer y le dice, mirá, eléjame y le dice, no, no quiero hablar con nadie, no quiero hablar con nadie. Bueno, Facundo habla con ella y le dice, mirá, cómo está, no sé qué. Yo estuve ahí y yo sé lo que es que, hay palabras que no me las olvidó, yo sé que lo que es que te duele la sangre por el dolor que estás pasando, sé esa turbina que tenés 24 horas todo el tiempo haciendo ruido, dice, pero el cuerpo, cuando vos crees que no da más, todavía no empezó. La mina pensó que era una grabación de Fondaleu, cuando se escucha realmente que era Facundo Arana, bueno, después de esa charla, corta el teléfono y le dice, traigan la comida. Mira, hoy da clases totalmente recuperadas, Facundo la siguió llamando, yo lo tenía como un actor, estamos hablando de un tipo que es un crack, un tipo solidario que literalmente le salvó la vida a esta mujer, así que le quiero agradecer, le quiero saludar y felicitarlo porque la verdad que un tipo fuera de serio, fuera de serio. Hermosa la historia. Muchas gracias, mandale un beso gigante a los dos. Dale, dale, será enviado y nada. Te agradezco. Es un honor. Qué lindo esto, y esto que estabas escuchando vos y tenías ganas de compartir la historia, guau. Sí, porque ya después lo vi a él, porque me llamó en su momento este flaco, me dije, mira, está Facundo acá, que vive en el hallazgo, así que lo fui a ver, estuve charlando ahí un rato, y me contó, claro, a mí, fue a la serie, la verdad que es el tipo que no existe, y cuando lo vi ahí dije, reconozcamos a tipos que no había hecho. Excelente, buenísimo, divino. Saludarlo y felicitarlo. Un abrazo grande. Un abrazo gigante. Un abrazo loco, y muchas gracias. Un abrazo grande, gracias a vos. Qué fuerte. Bueno, la verdad que sí, sabés lo que es fuerte, sabés lo que es como, vos estabas yendo a algún lugar, una charla, un llamado, y le cambia las ganas de vivir a alguien o no, eso es fuerte también, ¿no? Como puede pasar, puede no pasar, pero en este caso pasó, y la mina se recuperó, la peleó, y ahí está, y así como este es un oyente, debe haber pasado un montón de veces. Yo te digo una cosa, todos, si vos agarrás a cualquier persona en el mundo caminando por la calle y la sentás acá donde estoy yo, seguramente en algún momento tuvo la oportunidad de tirar una mano y que llegara. Entonces, yo pienso que es así. Pienso que tirar la mano y hacer tu mejor esfuerzo por dar la partecita que te piden que hagas, está buenísimo poder hacerlo. Es una de esas cosas que después cuando te sentás a tomar mate con tus infiernos y tus buenas cosas, bueno, esa hace que valga la pena el paso por acá, ¿viste? Más allá de las cosas que hacen que la vida valga y que valga la pena haber pasado por acá, las cliché, ¿viste? Conocer el amor, armar tu familia, tener tus amigos, servir para algo. A mí me parece que es así, pero estoy seguro que es algo, te agradezco muchísimo el mensaje, estoy seguro que es algo que tenemos todos en común, ¿viste? La posibilidad de tirar la mano y decir, ojalá que sirva y de golpe entró. Entró en uno, acá entró, entró y gol. Y si entró, bueno, es muy maravilloso, yo estoy muy agradecido, es una historia muy linda. Y lo loco es con alguien desconocido lo que te pasa, poder hacerlo por alguien que no conoces, la amabilidad de un extraño, ¿no? Porque de los seres cercanos por ahí o de tus afectos, vos estás por ahí más acostumbrado a recibir. Cuando viene la posibilidad de dar o de recibir de un extraño, es como una cosa mucho más... Sí, o de alguien a quien vos conoces mucho pero no te conoce. No, claro, pero para Facundo ella era una extraña. Claro, pero también lo que pasa es que yo creo que lo que hace es que, ah, esto es lo que uno cree que, supongo que te enfermás así, decís, me está pasando esto y nadie me va a entender porque me pasa esto y no tengo más gana de nada, porque como la descripción que dio el flaco de lo que le dijiste es real, de que te duele, te duele la sangre o te duele. Y entonces ver a alguien que vos decís, ah, esta persona, como más allá de si te admiraba o no como actor, si te conoce o no, una persona pública, no sé qué, te dice, pará, yo la eví, tenés que pasar esto y esto y esto, eso supongo que también ayuda, ¿no? Así que buenísimo. Mirá, así que alguien pueda decirte en la mitad del océano, cuando decís, no tengo más fuerza, no puedo volver, no puedo avanzar, me voy a hundir. Entonces, que alguien que haya estado ahí te diga, no nades, flotá. ¿Cómo flotá? Flotá. Flotá. Dentro de una hora vas a poder avanzar tres brazadas. Flotá. Flotá, pero no te hundas. No nades. Flotá. Y ahí va. Pero si te lo dice alguien que estuvo flotando, entonces vos no lo mandás a las miércoles. Vos decís, bueno, pará. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo que caiga uno a decirte, no, bueno, tenés que seguir peleando. Sí, sí. ¿Qué sabés? Y a veces uno con la mejor intención, pero la verdad que hay veces que te llega solamente de alguien que estuvo ahí, no de los que te quieren y que te dicen, dale, dale, dale. A vos te llega alguien que lo pasó. Con cuestiones oncológicas o cuando perdés a alguien, es muy importante en tu vida, hay momentos en la vida en los que realmente sentís que no va más. Y máxime si te metieron en un cuarto y te cierran la puerta y no pueden entrar tus seres queridos, o sea, estás solo con algo que además es muy invasivo y te sentís solo, abandonado, y que, ¿viste? Y que realmente se te hace muy cuesta arriba. Bien. Entonces, la palabra... Hermoso. Bueno, pasó Facundo Arana por acá, que este viernes va a estar en el aire en Paseo de la Plaza Sala Pablo Picasso. ¿A qué hora, Facundo? A las 20 horas. A las 20 horas y también los últimos 2 de noviembre, próximamente su libro, un montón de cosas charlamos. ¿La pasaste bien? Qué rico don. ¿Sufrís tal pedo, como siempre? Como siempre. Excelente. Y nos queda nada más que un principio de una escena que la vamos a hacer más adelante, que es, están cumpliendo 25 años de casados, Lacholito y Facundo. Y ya no se aguantan más, ya cambiaron dolor por libertad, pero se están por divorciar. Última escena final, la improvisación. Y Suga, cuando querés, te lo llevas. ¿Para qué te tiene que ponerle en personaje? 25 años, claro, entre en personaje. Y la amiga pesada, que está siempre en el medio también con su línea. La amiga pesada está siempre en el medio. Gloria. Gloria. Y nos despedimos con eso para despedirnos con una sonrisa. Aire. Gloria. ¿Qué pasa? No me servís un té para... Ah, ahora es la empleada. ¿Ah, sí? Gloria es la empleada. Es la empleada, Gloria. ¿No éramos amigas? Te traigo un té. No seas desagradecida. Es un acento social porque se casó con el té. Claro. No seas desagradecida. Yo no ascendí socialmente, ella sí. No, no. Te traigo un té. La traes del campo, le das casa y comida y mirá cómo te pagan. O sea... Seguí, enseguida te traigo. Seguí teniendo de amiga. Ya mismo. Gracias. Ya dime que voy a hablar. A mí me acento de la cariña. Sí. Siempre Nicole huele. Inmediatamente tenés que dedicarte a esto. Acento social, una palabra que está muy lastre en el novela. Me gusta. Se puso a pelotear con Lizzie. Sí, escúchame. Qué chulito. ¿Es necesario que te pongas esa gorra inmunda de cuando yo era joven todo el tiempo? ¿Te das cuenta que es un motivo? La usa él, excelente. Es tenerte conmigo todo el tiempo. Yo no quiero estar con vos así. Es lo que me recuerdes. Acá me volteé. ¿Cuántas veces tengo que decir? Podría parar y pelearse también, ¿no? Uy, la amiga que es la empleada ahora con ascenso social no tuvo. Sí. Mirá, voy a hacer una cosa. Me voy a ir a mi recámara. Me voy a dar un baño de inmersión. No quiero soportar esta groncha acá. Aténdela, por favor. ¡Cambios! Terrible, al final una despiadada. Y la amiga se transformó en la empleada. Pero pararon de pelearse. Pararon de pelearse. Gracias, Facundo. Excelente. Facundo Arana pasó por este perro. Improvisó. Perros a la calle. 2021. 2021.